Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Y sí, estamos en otra sección más, otro capítulo más de camisetas futboleras Pero en este caso, un especial sobre el Mundial de Clubes Vamos a hacer un repaso sobre las camisetas de los clubes participantes en este mundialito Donde se va a dirimir el campeón mundial en versión clubes Ya sabéis que el Mundial de Selecciones es otra cosa diferente al Mundial de Clubes Ya sabéis que el vigente campeón es el FC Barcelona Y ahora está el Real Madrid de Elviza Que es el que más posibilidades tiene de llevarse el título Así que venga, vamos a echar un vistazo a las camisetas de los equipos Que representan a todo el universo de fútbol en esta competición Comenzamos por el equipo que más posibilidades tiene de ganar, que es el Real Madrid Conocemos sus camisetas de sobra La blanca de esta temporada, ahí la tenéis La suplente, la lila o morada, que es espectacular Es súper bonita esa camiseta, escudo monocromático Y esta tercera, que es un poco ya, un poco más rara Pero que es un ese tono negro y con detalles en un azul Tirando al ira un poquito más claro Vamos con el campeón de la Libertadores de América Atlético Nacional, junto colombiano Con esas camisetas de la marca Nike Y sponsor Postobong Esta verde y blanca franjas, muy bonita Con ese reborde negro de la franja La secundaria, que es negra Con franjas muy finitas en verde Muy bonita también Y la tercera, espectacular Verde lima con difuminado en las mangas en negro La verdad es que las tres camisetas de Nike para el Atlético Nacional Están muy, pero que muy, logradas Vamos con el campeón de la CONCACAF Que es el América de México En esta camiseta Nike, ese difuminado del amarillo muy, muy clarito Hacia el blanco en el final de la camiseta Veis que ahí tiene dos sponsors Huawei y Coca-Cola Esta camiseta es una referencia Con la que juegan actualmente Pero La competición, el mundial de clubes en sí Obliga y exige a los equipos Que solo pueden llevar un sponsor Solo uno Y de unas determinadas dimensiones Entonces, esto es una referencia De cómo podrían ser las camisetas que luzcan estos equipos Pero no significa que sean exactamente Los que vayan a llevar Así que, ojo a ese dato Ojo a ese dato Y la segunda equipación Con ese característico color granate El trasfondo de la camiseta Como veis Con esa especie de zigzag Con una especie de picos Que se ven justo en el fondo Y ese escudo También con monocromático Y detalles en amarillo Pasamos a otro continente Nos vamos a África A ver el campeón africano El Mamelody Sundowns de Sudáfrica Con esa camiseta de marca Puma amarilla Ese amarillo canario Y con esos detalles en verde Sobre todo las mangas Que tienen unas franjas muy anchas En las mangas de color verde La camiseta suplente Que parece más bien Una camiseta de entrenamiento O de calentamiento Con ese detalle Del azul celeste Que va hacia abajo De la camiseta Con franjas entrelazadas Que es un poco Un diseño un poco extraño Pero bueno Que no está nada mal La verdad Tiene personalidad De África Nos vamos a Asia El campeón De la Champions Asiática El Jeon Book Hyundai De Corea del Sur Como veis Camiseta Hummel De la marca danesa Sponsor No podría ser de otra manera El equipo que se llama Hyundai Pues es Hyundai Lógicamente Esos diapasones clásicos De Hummel En las mangas Camiseta Un color verde lima Muy bonito Cuello de botón Redondo Y esas franjas centrales Que es una especie De azul marino degradado Que le dan un toque De personalidad A la camiseta La suplente Es idéntica Pero en vez de ser verde lima Es blanca También con los detalles En azul marino En las franjas Justo en el centro De la camiseta Se difuminan La primera Se difumina hacia abajo Y la segunda Se difumina Hacia arriba Detalles verdes Muy leves En el puño De las mangas La verdad es que Me gustan mucho Estos diseños de Hummel Para el conjunto Surcoreano Penúltimo Equipo participante El campeón De la Japan League El equipo japonés Del Kashima Antlers Que como veis Tiene esa camiseta Marca Nike Con mucha personalidad Ese cuello Tipo polo Ese Es color rojo Prominente Esos detalles En dorado Que me encantan La verdad es que Le da un toque Muy elegante A la camiseta El sponsor League Silen blanco Y veis que Es mitad y mitad Porque es mitad azul Azul marino Y mitad rojo Mientras que el resto De los hombros Y costados Son completamente en rojo La suplente Es mucho más sobria Completamente blanca El diseño O el template De la camiseta Es exactamente igual A la primera Pero lisa Completamente en blanco El símbolo de Nike En dorado Igual que El detalle del puño También en dorado Junto con el azul En franja de costado Y en el polo También En el cuello Tipo polo La verdad es que Muy logrados Estos diseños Estas camisetas De Nike Para el conjunto Japonés Para terminar El campeón De Oceanía El Oakland City De Nueva Zelanda Como veis Con camiseta marca Kaka Kappa Antiguamente llevaba Nike Ese color azul marino Clásico Del conjunto Neozelandés Cabiseta sencilla Sin ningún tipo de alarde El sponsor Hitchu Pantalón También en el mismo color Medias blancas Veis que es el template Que es así Bastante ceñido Al cuerpo típico De Kappa No sienta muy bien Cuando no es así Cuando no la llevas muy ceñida Queda un poco mal Y la camiseta suplente Que es blanca Es exactamente El mismo patrón Pero simplemente blanca No tiene ningún tipo de alarde El escudo El logo de Kappa El sponsor Y el detalle del logo de Kappa También en la manga Y poco más Diseños muy sencillos Muy sobrios Para el conjunto Neozelandés Bueno este ha sido El repaso de las camisetas De los equipos Que participan En el mundial de clubes Ya sabéis Que siempre suelo hacer Vídeos de este estilo Que la verdad Es que están muy bien Aceptados por todos vosotros Y me encanta Me encanta Que os gusten las camisetas Tanto como a mi Porque ya sabéis Que yo estoy enamorado De las camisetas De una colección brutal Pero bueno Otro tema Que os quería comentar Es que me gustaría saber Cuál es la que os gusta más En los comentarios Dejar vuestro comentario A ver que camiseta Es la que más os gusta La más bonita Y la que menos También Lógicamente Hay que saberlo Tanto la de una Como la de otra También comentaros Que esta información Ha sido gracias A la página web Todos sobre camisetas Punto com Que es una grandísima página web Que yo la visito Muy a menudo Y donde podéis encontrar Gran información Sobre camisetas de fútbol Así que al César Lo que es el César Y la información toda Viene recopilada De esa página web Lo dicho Si te ha gustado Da un like Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Para seguir creciendo Y seguir viendo más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compapadri Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta otro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en Pau Gasol Y de tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografía Sino de cromos Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaz Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja 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 Gracias.